Bueno, fue una carrera muy muy difícil, sabíamos desde el principio que el consumo de neumáticos iba a ser muy complicado, iba a marcar la diferencia al final de la carrera. En mi primer stint manejé un poco muy fuerte y al final perdí un poco de tiempo en el segundo stint, pero bueno, al final de la carrera Pipo hizo un gran trabajo, terminamos de terceros en la carrera, en la última vuelta logró sobrepasar al carro de Alpine, así que muy contentos con el resultado, terminamos de terceros en el campeonato, estamos entre los tres pilotos mejores del mundo del MP2, así que muy contentos con esto, vamos a seguir trabajando para ser de los mejores y ojalá ganar este campeonato el año que viene o cuando sea, vamos a darle con toda, tenemos una pretemporada muy larga, vamos todavía a trabajar todos los planes para el año que viene, no hay nada confirmado, pero seguro vamos a tener algo muy bueno.